pero le pintan la oportunidad de su vida o sea es la oportunidad de su vida llegar a Boca o sea es la oportunidad de su vida Boca si no más cuando va a buscar un jugador por favor Michael Sandro mira el presente Boca no gana nada hace tiempo mira el presente es que tu te vas al pasado no te vayas al pasado no escúchame Boca ha sido ya no está en estos momentos en la ONU para ganar algo importante escúchame cuando hagas un análisis separa el tema de cómo está el equipo en el momento con la realidad que te pueda pasar llegar a ese equipo que siempre está peleando títulos o un torneo como la Libertadores Boca puede estar último en este momento en su liga Boca puede haber sido eliminado de la Libertadores correcto de acuerdo a ese equipo ha llegado a víncula pero este equipo de Boca que está último en su torneo y que lo han eliminado Libertadores siempre es protagonista en un torneo continental o sea en conclusión con esta copa de ganar un torneo internacional con Boca y trascender que hacerlo con el Rayo Vallecán ¿vas entendiendo la idea? yo no voy por ese día si al vínculo se va por lo que tú dices para mí al vínculo entonces tiró la toalla antes de tiempo así de simple y va por tu postura y que aportamos